M&M marinara, torta de carne de oso de peluche y una torta de princesa aterradora. Es todo diversión hasta que un juez llama a tu puré de banana estiércol de vaca al horno. MasterChef es uno de esos programas de competición que están llenos de intensidad, desde los retos de cocina hasta los insultos que lanzan los jueces Gordon Ramsay y Joe Bastianich. En la segunda temporada, la chef Jennifer Bem estaba en lo alto, hasta el episodio 13, en el que presentó un plato holandés de Pensilvania con carne de cerdo y chucrut inspirado en el plato que comía de pequeña. Sin embargo, Ramsay no parecía impresionado con su plato. Jennifer trató de explicar que se vería mejor cuando estuviera todo mezclado, pero después de unos míseros bocados... Tras decir que era como si un cerdo hubiese ido al baño sobre una palangana, Ramsay escupió la comida. Bastianich tomó un bocado casi sonriendo con la idea de posibles insultos, pero su reacción fue tirar la comida a la basura. A pesar de las lágrimas en los ojos de Bem y la posibilidad de irse a casa, sobrevivió al reto y ganó la temporada. Hay momentos en los programas de concursos de comida en los que la intensidad entre los competidores es más agradable que los insultos de los jueces. La ronda de postres del episodio 3 de la tercera temporada de Chop es un caso en el que los ánimos se caldearon y los fans se preguntaron si los jueces sabían más. Eran los últimos minutos de la ronda de postres cuando el concursante Joe se dio cuenta de que su pastel no se cocinó bien. Intentó salvar el postre, convirtiéndolo en un hot cake, mientras su competidor, Joshua, terminaba antes y esperaba una victoria segura. Joe presentó un postre con una guarnición de mousse y salsa sin pastel o hot cake. Los jueces preguntaron a Joshua si estaba dispuesto a dejar que su oponente trajera los restos de su pastel, a lo que respondió que sería injusto. Pero mientras explicaba su razonamiento, Joe le interrumpió con un derribo. Los jueces pensaron que el plato de Joe era un desastre, pero les encantó el sabor. El plato final de Joe pudo haber estado incompleto, pero se llevó la victoria de todos modos. Top Chef es un programa de competición con comida deliciosa, retos y jueces famosos. La también fue la chispa que encendió una disputa entre un juez y una concursante. Elia Apumbrath fue la primera en ser eliminada esa temporada por su plato de pescado, pero intentó salvarse de la eliminación. Apumbrath no se fue en silencio. En una entrevista de salida con Endless Zimmer, criticó al juez Tom Colicchio y sus restaurantes. Continuó insinuando que los restaurantes de Colicchio ya no servían carne de res alimentada con pasto, e insultó su decisión de respaldar la coca dietética. Las chispas saltaron en el episodio de la reunión de final de temporada, en el que Apumbrath reveló que llegó a investigar la cocina del restaurante de Colicchio y a interrogar a su ayudante de cocina sobre su abastecimiento. Colicchio replicó, Colicchio recuperó la calma, defendiendo sus apoyos y explicando que la eliminación no era personal. Dejó a Elia con un consejo. Ten cuidado con lo que dices en la prensa. Es impresionante encontrar a alguien cuyos insultos son tan desgarradores que hacen que Gordon Ramsay parezca simpático. El antiguo juez de Masterchef, Joe Bastianich, miró cada plato de sabor desafortunado con una mirada insidiosa más amenazante que cualquier palabra que diga Ramsay. Esta vez el plato desafortunado fue en la temporada 1, episodio 8, elaborado por el concursante Slim. Slim presentó un fondue de fruta de la pasión de neón con camarones, cordero y brochetas de fruta. El primer golpe fue no cortar la grasa del cordero, lo que hizo que el primer bocado fuera correoso e insatisfactorio. Después de comentar el sabor a jengibre, Ramsay terminó. Bastianich se negó a probar el plato, pero en su lugar exclamó que era un buffet que se había estropeado y lo tiró a la basura. El bronceado de Ramsay se intensificó hasta convertirse en un rojo ruborizado, y la sala se quedó en silencio, sabiendo que era el fin de la estancia de Slim en el concurso. Anthony Bourdain hacía la honestidad brutal un rasgo de su personalidad. El difunto genio de la cocina hizo de Top Chef, un evento televisivo imprescindible cada vez que actuaba como juez. La forma en la que se deshacía de los insultos juguetones era fácil de ver, y una fuente continua de comedia. Fabio Bibiani, un favorito de los fans y un veterano de Top Chef, pasó la mayor parte de la octava temporada enemistado con Bourdain, el cual dio el primer golpe en el estreno de la temporada. En el reto, Fabio presentó pasta caserechi hecha a mano con guiso de langostas y cangrejos, que no impresionó a Bourdain. A pesar de haber discutido más con Bourdain después de quedar entre los tres últimos, Fabio logró cocinar otro plato en el concurso. Worst Cooks in America es la antítesis de todos los programas de cocina que hemos conocido, en los que los concursantes se esfuerzan por ser el mejor de los peores para encontrar la redención de sus habilidades culinarias. Es difícil no reírse sabiendo que la mayoría tendría que esforzarse para ser tan terrible en la cocina. La cuarta temporada se inauguró con la que posiblemente sea la muestra más espeluznante de creatividad comestible en televisión. El aspirante Adip vertió una bolsa de M&M's en una sartén, y los aplastó hasta darles una forma de crepé. Los jueces le miraron asustados e incrédulos mientras vertía la mezcla de M&M's en una olla con espaguetis y salsa marinara. El puré no fue bien recibido por los jueces, empezando por Anne Burrell, que lanzó el trozo de pan de ajo quemado por la habitación como si estuviera jugando al golf de disco. Bobby Flay lo probó, pero lo escupió rápidamente. A pesar del despido de Flay, Adip no se fue a la casa la primera semana, pero al menos esos espaguetis no se convirtieron en la próxima tendencia alimenticia. A veces se cuestiona si MasterChef debería llevar la palabra maestro por los platos del programa. Algunos platos parecen increíbles, pero fallan en la presentación, sabor o todo lo anterior. Uno de los platos más insultantes de MasterChef fue un plato conceptualmente estimulante de la cuarta temporada, merenga al horno con fresas maceradas y un puré de banana. Pero el resultado parecía un arcoíris derretido, congelado y soporífero. Ramsey hizo subir al concursante Lynn para su degustación de postres, pero convocó a los jueces para que vieran el plato. Los jueces examinaron la mancha como si pudiera cobrar vida como un huevo alienígena. Ramsey dijo que parecía que Lynn había metido estiércol de vaca y lo había horneado, y comentó que sabía a aislante de pared cubierto de fruta podrida. Bastianich no se comió el plato, pero sí preguntó si Lynn lo había pasado por encima con su auto, antes de volver a tirarlo a la basura. Como insulto final, le devolvió a Lynn el plato como recuerdo para que se lo llevara a casa. ¡Auch! Algunas creaciones de programas de cocina son tan extravagantes que es difícil apartar la vista del horror. El concursante David, de la sexta temporada de Worst Cooks in America, pensó que sería una buena idea combinar su comida favorita de la infancia con un animal. David dijo que su perro no come su comida, lo que es mala señal. El Oso de Peluche parece sacado de una novela de Stephen King, con extremidades irregulares acurrucados sobre una tumba abierta de puré de patatas. La cara de Anne Burrell lo decía todo con su mirada de repulsión. Tyler Florence continuó diciendo que era el peor pastel de carne que había comido. Aunque David no llegó a redimirse como el peor cocinero de Estados Unidos, su escultura de carne perdura en la infamia de los programas de cocina. Incluso la propia Burrell probó a recrear el pastel de carne, y los fans utilizan sus propias creaciones de Osos de Peluche para recibir insultos de chefs como Gordon Ramsay. Aunque los insultos suelen tener mala fama, no todos son iguales. Algunos pueden ser tan honestos que no puedes evitar reírte. Nail It es uno de esos programas que combina lo imposible y lo inalcanzable. Algunas de las creaciones resultan geniales, pero la mayoría tienden a ser horribles, aunque de algún modo entrañables, como el proyecto artístico de un niño. Es tierno ver cómo Nicole Bayer empieza sus críticas con, no quiero reírme, mientras se prepara para soltar la crítica. En el episodio de Fantasyland de la primera temporada, Bayer se ríe mientras describe lo aterradora que es la princesa pastelera del concursante. Es difícil no perderse en los ojos brillantes de la princesa, que podrían contener un diluvio de secretos y sospechas de otro mundo, pero aún así nos encanta la creatividad humorística. Algunos de los insultos de Great British Bake Off pueden ser tan sutiles como crueles, desde una mirada sin venir a cuento hasta una risa incómoda. El programa podría ser el programa de cocina más desenfadado y a la vez despiadado de la televisión. Las semanas de las tortas son siempre desenfrenadas. En el primer episodio de la temporada 11, tuvieron que hacer una torta en 3D en forma de una celebridad. Algunos parecían esculturas de cera derretida, pero tenían buen sabor, y otros eran simplemente malos. Algunos fueron menos realistas que otros, como el pastel de David Bowie, del concursante Mark. A pesar de que le gustaba el glaseado, el pastel estaba muy cocido, y Prue Leith dijo, Leith acababa de reírse de otros, entre los que estaba el pastel Freddie Mercury de Laura, que recibió un chiste casi más ofensivo, pero contagioso. Todo de buen humor, incluso el hijo de David Bowie, tuiteó su propia obra maestra burlándose del pastel de su difunto padre. Los episodios de Great Stand Up to Cancer Bake Up presentan a celebridades en una recaudación de fondos con cierta energía competitiva. La mayoría de las veces uno espera ver algunos pasteles de nivel experto, pero no es así. El cómico Lee Mack era un sueño andante, que deambulaba sin rumbo con la esperanza de convertirse en una estrella de la pastelería. Mack sacó de quicio al presentador, Noel Fielding, cuando le preguntó si éste sabía hornear. Mac se burló entonces de la mirada de Paul Hollywood, comentando que prefiere que le juzgue Gordon Ramsay a que le juzgue Paul. Mack no salió bien parado en el primer día de juicio, y Hollywood expresó que temía un segundo día de cocina del comediante. Al día siguiente, volvió a sorprender con un delicioso bizcocho, retimiéndose y dejando a los jueces con la boca abierta.